vamos a decir una cosa para ser miren nosotros recibimos correos electrónicos en el show de plin punto net y hay una pareja para ganarse unos boletos y este vienen caminando por acá unos paisanos que son de méxico donde le vamos a dar acá hoy qué bonita baby no más se parece mi hija la chamaca si se ve que es mi hija porque tiene las cejas igual que yo mira más qué bonita los ojos bien hermosos así está para tíos como los míos si yo estaba bonito de chico nomás no sé qué pasó si fue este el smog de los carros que me hizo feo pero yo estaba bonito unos marches hola mamacita como te llamas hermosa esperanza esperanza hola esperanza de dónde eres hija de puebla arriba puebla paisanos en lo último que se pierde la esperanza esperanza correcto y después se llama josé verdad josé en que trabajas campeón a restaurante cocinero josé no trajiste nada de comer pero me dijeron que ya tenían tortas aquí no que parecíamos todas las tortotas en frente no más no ticas y entonces y en qué trabajas tu esperanza en restaurante en restaurante también no marches en qué restaurante el pollo loco a la otra si mi hija nos ha extraído por favor salsita roja que es bien rica y todo el pollo y que lo que sé y mi amor ahí soy manager eres manager del puyo loco de en dónde va a ir gratis en y tu restaurante donde estaba mucho en orange y como se conocieron ustedes a nos conocimos trabajando en un restaurante comida italiana y cada uno agarró la puntita del espagueti hasta que se no había bueno el salami en el señor y el cocinero el cocinero ay bueno y tú que era mi amor a era a la cajera en ese entonces y entonces este tú le limpiaba los lentes no el este como dije cocina bien pues ya no va a tener que cocinar en casa tenemos reescuchas señores que se conocieron en la cocina y entonces a mi amor tú tienes ya cuánto tiempo en eeuu 27 años y tu papuchón 22 años y los dos son del mismo lugar no yo soy de querétaro tú eres de querétaro órale vas a querétaro oye pero qué bonito detalle y sabes a que veniste mucho por unos boletos que nos ganamos un premio algo así y pero ustedes son inmigrantes como cualquier nosotros si llegamos hace bueno yo llegué hace 27 años y este si llegamos a me trajo mi mamá desde muy chica este pues realmente como todos aquí ilegalmente por donde pasaste mi amor la frontera por tijuana san isidro y tu papuchón por tijuana también también por el cerro si no marches queda tenías tenía 17 años guau joven hoy amiga pero ustedes por ejemplo como todos los inmigrantes no ha sido fácil estar en eeuu si no ha sido difícil porque pues este siempre hay discriminación a la manera cuando te presentas en cualquier lugar siempre te miran con una cara de que no estás legalmente te ponen indiferencias lo hemos vivido últimamente ahorita nos encontramos con la sorpresa que aquí está mi abogado alex calves este hace 5 años este fui a una entrevista cuando recién se dio lo de daca quise a aplicar para lo de daca y este durante toda pelea encontró algo que me podría ayudar y este me hizo la visa u desde después de que agarramos visa u a gracias a dios este él nos dio todo este a toda la ayuda y nos hemos dado cuenta por ejemplo ahora que tenemos la visa u cuando vamos al dnv pero porque eres el aviso a por un caso violento una víctima de crimen cuando yo tenía 14 años que te vimos a hubo un crimen en la familia y este donde yo salí como víctima y él fue a quien me pudo ayudar y este y es en lo que hemos visto de que a una manera de que cuando te presentes al dnv y te miran te miran mal te miran diferente te miran en un lugar cuando ya te dan cuenta de que tienes papeles es cuando te das cuenta la manera de que es difícil afrontar cuando uno no tiene papeles y qué fue lo que te pasó mi hija este a los 14 años y los 14 años a una persona este a pesar de los años es difícil pero este abuso sexual tienes 14 años y fue en tu casa fue un familiar fue alguien cercano a la familia y estaba tú solita sí fue algo difícil y a pesar de los años esas cosas no se borran pero por la gracia de dios puedes salir adelante ah pues salí adelante y y algo bueno se encontró de todo esto no aunque fue difícil pasar por eso ahora como les dije fue algo muy muy difícil algo que no se supera pero fue por eso que pude aplicar para la vista o esta persona fue condenada fue encarcelada y este mi mamá fue la que nos ayudó mucho y y ella fue la que nos nos hizo afrontar todo esto y fue en 1996 1996 cuando pasó eso y entonces pensaría la gente pues sabes que no puede pasar nada de nada me puede ayudar el que tú hayas sido abusada 1996 que tenías cuantos años 14 años 14 años sin embargo eso pues éste te sucedió y muy triste mamita y entonces tu esposo sabe que viene aquí a agarrar los boletos si éste él sabe que le dije que había llamado a tu estación y que me había ganado los boletos y que teníamos que venir a recogerlos hoy oye quiero regalarte estos boletos porque sé que han pasado por momentos muy difíciles y quiero que por favor venga para acá para regalar sus boletos porque son dos personas que llegaron aquí sin documentos y queremos buscar la manera de poder ayudarles para que se vayan a divertir un poquito con estos boletos aquí están tus boletos José y Esperanza aquí están wow los boletos es la residencia permanente de los Estados Unidos ahora ya son residentes de los Estados Unidos wow felicidades que Dios les bendiga gracias por nunca nunca luchar por sus sueños aquí en Estados Unidos campeón felicidades esta es una sorpresa de parte del show de Piolín y aquí están señores dándole esta sorpresa a esta familia de Puebla y de Querétaro abogado esta es la importancia abogado de siempre tener una persona que realmente va a investigar cuál es el caso porque miren ella no sabía que la visa U le pudiera ayudar después de lo que le sucedió del abuso y abogado esta es una buena información para nuestra gente yo pienso es un buen ejemplo de mucha gente me dice no pues si el delito pasa hace muchos años ya no puedo calificar para la visa o piensa que delitos viejos ya por X razones si son muy viejos no los hace calificar pero eso no es cierto en esta situación el delito fue en 1997 algo así 96 cuando ella tenía que 15 14 años 14 y el mito número 2 que podemos superar es mucha gente piensa que si se casan si el esposo no estuvo ahí cuando pasó el delito que no son elegibles en esta situación se casaron en 2005 algo así Sobel no estaba ahí cuando sucedió 10 años después wow José que sientes campeón ahora tener tu residencia en tus manos no puedo creerlo todavía te gustaron los boletos que te dijo claro que si boletos para México Sobel nunca tuvo la visa pero pudo ganar la residencia por algo por la esposa cuando era menor de edad por esas razones si han sido víctimas de un delito grave hablen con un abogado porque ahí puede ser que se puedan abrir las puertas porque aquí venimos a Estados Unidos a triunfar a triunfar para escuchar el show de Piolín del día de hoy visita el show de piolín.net el show de piolín.net y descarga el podcast ahorita